¿Cómo están amigos? Buenos días, bienvenidos a Triángulo. Hablamos insistentemente de transformación, de cambio, incluso de metamorfosis dentro de un proceso político, económico, social. Y muchos preguntan cuál es el papel del liderazgo o cuál es el perfil y la orientación que tendrá el liderazgo que va a asumir o asume responsabilidades dentro de este llamado proceso de cambio y transformación. Un poco el propósito del tema en la mañana de hoy es acercarnos, tratar de tener alguna aproximación a lo que es el nuevo liderazgo si en verdad existe o sencillamente lo que hay es un reciclaje o tal vez una permeabilidad por razones de circunstancias u oportunismo. Y allí podemos partir para una serie de preguntas que pudieran obtener sobre ellas y respuestas a lo largo del programa. Para hablar del tema tenemos como invitados en la mañana de hoy a Roberto Debris, psiquiatra. Nos acompaña Carlos Miguel Piña Grau, analista en el área de sistemas. Nos acompaña Ángel Oropesa, psicólogo político. Y nos acompaña Gerardo Cabañas, sociólogo. Presentaremos una serie de citas y elementos que nos pueden ilustrar alrededor del tema que desarrollaremos. Y por supuesto, como siempre, el contacto de calle que realiza el equipo de producción de Triángulo. Nos vamos a una pausa y regresaremos enseguida con todos ustedes. Y creatividad para inventar el nuevo país que queremos. Sobre todo que sea honesta y que tenga un poquito de esto y que quiera Venezuela. O sea, te siento a Venezuela. El líder del nuevo milenio debe dedicarse por completo a las comunidades. La humildad y la sencillez. Sentir al pueblo, pues sentir a la masa, a la persona, al grupo a quien se dirige, ¿verdad? Y ser honestos. Humanidad, solidaridad, integración social que beneficie o ayude al ser humano, la calidad de vida del ser humano. Todos se perfilan, se deberían perfilar así, pero en realidad no lo hacen. Bueno, vamos a entrar en detalles, vamos a recapturar el tema del liderazgo. Roberto, ¿cuál debe ser el perfil de un nuevo líder? Si es que en verdad estamos inmersos en un proceso de transformación y cambio. A lo mejor lo que estamos haciendo son apavientos y no hay ningún proceso de transformación y cambio. No, sí creo que lo hay. Lo que creo es que hay muchos tipos de líderes. Hay, para ponernos en, de acuerdo a lo que manejamos, hay un líder que lidera víctimas. Hay otro líder que lidera supervivientes, hablando del punto de vista psicosocial. Hay un líder que lidera victimarios y hay un líder que lidera gente independiente. Ya tenemos cuatro perfiles de líderes que se pueden profundizar mucho. ¿Dónde pudiera encajar Chávez Frías, el presidente de la república? Chávez Frías, yo creo que ha pasado por varios. Él comenzó siendo un líder de víctimas, un líder rebelde. Generalmente ahora podría estar como un líder de supervivientes, entonces un líder con otras características. Inclusive puede ser un líder de victimarios, y entonces lo podemos ver. Pero yo creo que lo importante es clarificar por qué sucede cada uno de estos tipos de liderazgo. Primero, hay una víctima. La víctima tiene que ser movida sentimentalmente. Las víctimas se mueven con unos rebeldes que los mueven, pero que las víctimas se quedan. Que no es lo mismo que un líder de supervivientes, que es un líder de la venganza, un líder en donde busca la venganza, la retaliación. Que no es lo mismo que un líder ya de gente, de victimarios, en el cual el éxito es fundamental. Entonces podría ser lo que mucha gente podría interpretar como un gerente más frío. Y el líder ideal para mí, que creo que todavía el país no está para eso, es un líder interdependiente, un líder que le dé a cada uno de los liderados, o de los grupos de liderados, lo que requiere. A las víctimas, aumentarle su autoestima. A los supervivientes, asegurarle una capacidad de vida, una prospectiva de vida. A los victimarios, darles advertencias. Y a los independientes, reconocerle y fomentarle el éxito. Entonces son cuatro tipos de liderazgo para mí completamente diferentes. Ahora, Gerardo, ¿cómo lo evalúas tú? ¿Cuáles pudieran ser o deberían ser los matices que le den un perfil al líder del nuevo tiempo, del cambio, de la transformación? Fíjate, yo creo que debemos estar claros que hay varias dimensiones en esa definición del líder. La pregunta sería, ¿el líder de qué cosa o para qué cosa? Y eso es fundamental. ¿Líder del proceso político, del proceso económico, del proceso social, en términos benéicos? En Venezuela hoy es distinto a Italia hoy, a Estados Unidos hoy, al Japón hoy. O sea que el liderazgo tiene que tener una consustanciación con lo que es la cultura o el marco de referencia societal donde se encuentra inmerso. En Venezuela estamos en este momento negando el proceso de globalización y estigmatizándolo como malo. Entonces nuestro liderazgo aparentemente no tiene necesidades o responsabilidades con el hecho de incluir al país en ese tren de la historia de la globalización. Entonces, eximido de esa tarea, el liderazgo ya es otra cosa. Tiene que ver con el contacto con las necesidades del pueblo. Ese líder que estás tratando de perfilar, es decir, el líder que se espera en este momento político con las ideas políticas dominantes, ¿qué tipo de líder tiene que ser? O sea, algo así como un catecismo para el líder de esta Venezuela aquí hoy, bajo el imperio de estas ideas. Bueno, tiene que ser un hombre contactado con la realidad, con las necesidades del pueblo, mejor dicho. que considere que el soberano es la razón interpretativa de todas las realidades particulares, personales, que el líder debe trabajar por los demás, contactándolo más bien verbalmente, porque fíjense que no se necesita ser un hombre que exima una conducta apropiada, sino un lenguaje apropiado a eso. Nosotros vemos gente que tiene un modo de vida que no se compadece con lo que dice, y sin embargo son revolucionarios. Claro. Ahora, Ángel, por ejemplo, no sé si la percepción puede ser la misma que uno pueda tener, pero dentro de este proceso político que vivimos, por ejemplo, nosotros vemos la reinserción de viejísimos, de muy vetustos conceptos que se manejaban en el pasado y que de nuevo, no sé si con rostro remozado, quieren los líderes del proceso que nosotros asumamos como tal. Sí, cuando tú decías al comienzo del programa, si esto era realmente un momento de transformación real, o de metamorfosis disimulada, se parece mucho a lo segundo, ¿no? Ahora, rescatando lo que decía Gerardo, fíjate qué importante, ¿no, Carlos? Bueno, en la universidad conocemos a veces estudios con los estudiantes, con los alumnos, y les preguntamos cuál es el problema fundamental, no coyuntural, sino el problema de fondo estructural más grave de Venezuela. Surge el problema de liderazgo, o sea, falta de liderazgo en el país. Pero el problema cuando tú más tarde le preguntas, dame ejemplos de líderes, entonces te lanzan un rango que incluye desde el Papa hasta Hitler, metiendo a Teresa de Calcuta, a Galarraga, a Chávez y a Gocho, ¿no? O sea, es una masa ahí bien compuesta. Entonces tú les dices, mira, ¿qué tiene en común la pobre Teresa de Calcuta con Chávez, no? O Galarraga con Hitler. Entonces les obligas a dar una definición de liderazgo, y ves que aquello sale un patuque raro, ¿no? Entonces tú les dices, mira, estás diciendo que el principal problema del país es que no hay liderazgo. Pero cuando te pregunto qué es liderazgo, tenemos 50 definiciones distintas. Yo pienso que parte del problema, y va con tu pregunta, tiene que ver con eso, ¿no? Quizá lo que pasa en Venezuela, a mi juicio, es mi lectura, es un poco lo que los estudiosos de liderazgo han encontrado, y es que hemos perdido mucho tiempo estudiando los rasgos supuestamente inusuales del líder. O sea, buscando un líder que es líder porque es, en lo personal, atípico. Este es un tipo carismático que habla mejor que los demás, que tiene ciertos dotes o carismas un poco extraños, que lo hace diferente al resto del grupo. Y el estudio del árbol nos ha impedido ver el bosque. Entonces, la idea es pasar poco a poco a una idea menos personalista del líder, y más a una visión más estructural. El ejemplo que comentábamos un poco antes. Entonces, el Gocho, el presidente Pérez, tanto en su versión 1 como en su versión 2, realmente sacó, si se pudiera medir liderazgo en términos de votos, mucho más votos que nuestro actual líder de moda, que es el presidente Chávez. Sin embargo, nadie usando juicio diría, si se lanza el Gocho ahorita, ni para concejal sale. Entonces, el liderazgo hay que verlo más en un contexto, como dice Gerardo, más estructural, más relacional. O sea, el líder es líder en relación con algo, en un sitio determinado y en un momento específico. O sea, Hugo Chávez se hubiera lanzado para alcalde de Barinitas hace 10 años y llega de quinto. Entonces, ¿qué pasará con Hugo Chávez dentro de 5 años? Bueno, sabrá Dios, pero en todo caso, absolutizar la figura del líder. ¿Cuál es el líder que nos hace falta? ¿Cuál es la persona? Pienso que hay que darle con un poquito más la vuelta. No descuidar eso, pero pensar más en términos relacionales, más estructurales. Ahora, ¿cuál es tu percepción sobre el tema, Carlos? Bueno, en la experiencia que yo tengo, el primer paso para el desarrollo de un nuevo líder es que esté consciente de su rol. Si yo no tengo claro cuáles son mis competencias, qué es lo que yo debo hacer, qué es lo que debo sentir, qué es lo que debo decir. Evidentemente, yo no estoy consciente de cuál es mi rol. Y ese es un primer punto que yo creo que es importante. Ese es un despertar de conciencia, un darme cuenta qué es lo que está pasando de lo externo y cuál es la visión de futuro que yo debo crear para poder guiar a otros hacia un destino. Ahora, no basta solamente estar consciente. Yo creo que mucha gente verbaliza y comunica muy bien muchas cosas. Es el que yo maneje información y que maneje información útil. O sea, que yo sea capaz de transferir una información que estimule una acción concreta, que estimule la creatividad, como lo dijeron en la entrevista inicial, que estimule la capacidad de manejar el tiempo, que adicionalmente disminuye el nivel de estrés. Hay muchas veces que tenemos tanta información en la cabeza que hablamos demasiado y no concretamos nada. Entonces, ese manejo de información útil es bien importante. Pero hay una tercera fase que es la comunicación. Si yo estoy consciente de mi rol y manejo inteligentemente la información, yo debo ser coherente, claro y preciso para expresar mis ideas. No solamente a nivel de palabras, sino que la cara ayude. Si yo voy a decir yo soy flexible y no tengo una capacidad de poder transferir esa energía de una manera clara y precisa, evidentemente no voy a lograr producir el efecto que se quiere. Es como cuando el padre dice, no fumes, yo pongo un cigarro en la boca. Ahora, esa fase que viene dentro del proceso, que es la de lograr que el líder tenga esa comunicación integral, o que sus pensamientos, emociones y acciones estén en sintonía, requiere también la capacidad de escuchar con atención las diferencias. Uno de los problemas que tenemos cuando alguien dice algo diferente en vez de escuchar y aprender de esa diferencia, lo que hacemos es reaccionar y entrar en conflicto automáticamente. Cuando estamos más conscientes de ese proceso, viene la parte de la sinergia, que es la integración. Cuando yo manejo una diferencia contigo, es probable que yo incorpore información tuya y que tú incorpores información mía y empezamos a tener una visión compartida, ¿no? con una integración. También viene el manejo de los recursos, que es tener la habilidad de manejar la tecnología, el tiempo, el dinero, el recurso humano. Hasta el cuerpo mío es un recurso que yo tengo que manejarlo inteligentemente. Y por último, cuando yo desarrollo estas habilidades, yo voy a lograr entonces liderar un proceso de cambio, porque no solamente lo estoy diciendo, sino lo estoy haciendo con un compromiso donde la cara ayuda y puedo lograr transferir este conocimiento y esta experiencia al resto del equipo. Ahora, eso es un buen soporte teórico, pero adicionalmente, ¿es lo que estamos viendo reflejado en lo que se proyecta en apariencia como el nuevo liderazgo nacional? A mí me impacta lo que está diciendo Carlos en este momento. Él está definiendo el líder que debe ser. Y yo me encuentro con que hay líderes que no son lo que deben ser y son líderes. O sea, yo me adhiero a la definición que él hace en el sentido de vamos a construir un liderazgo, ojalá ese liderazgo sea consciente y eso es una receta que tú estás dando para llegar a ese liderazgo. Pero hay muchos líderes que no han pasado por el nivel de conciencia y son líderes. Porque el liderazgo... El liderazgo es para un nivel determinado. Claro, eso es. Esa es la posición. Porque un líder de víctima, además que hay dos tipos de líderes. Hay líderes para mantener un estatus y hay líderes para el cambio. Entonces, no es lo mismo un líder de víctima que un líder de independiente. Ahora, lo que describió él muy bien fue el líder integral, el hombre consciente. Exacto. Pero ese líder todavía no lo tenemos. Pero ese es el deber ser. Claro. Eso es lo que debemos llegar a través de todo un proceso. Porque hay líderes de víctimas. ¿Qué hace un líder de víctima? Arengar a las víctimas sentimentalmente, las víctimas no se mueven. ¿Qué hace un líder vengador? Arenga para la gente, para que entonces choquen contra los españoles, los españoles. ¿Qué hace un líder de independiente? Bueno, les da éxito y ese es el líder. Ya es más gerente que líder. No, no, no. Puede ser líder en un medio gerencial. Claro. O sea, el tema aquí es... ¿Cuál es el ámbito societal donde nosotros nos ubicamos? El país puede ser como el siglo pasado y el siglo pasado, o que hay muchos venezolanos. Yo no puedo esemplarizar a un solo venezolano. Lo que quizás hay muchos venezolanos víctimas, pero hay también muchos venezolanos supervivientes. Y ahorita hay muchos venezolanos victimarios que se creen con un poder tremendo. Entonces, ¿qué va a liderar a ese grupo? Por eso es que es un engaño pensar que hace falta un líder. No puede ser. Y por esa línea que nos estamos estrellando. Estamos en un líder que representa a todos, pero todos somos muy distintos. Bueno, hacemos una pausa y enseguida retornamos con todos ustedes para seguir conversando en la mañana de hoy en Triángulo. La verdad, la honestidad y ser ejemplo verdadero para el pueblo venezolano. Tener seriedad, responsabilidad y sobre todo honestidad. Ser honesto con sí mismo. Honesto, responsable, trabajador. Conocerse a sí mismo como líder para poderse proyectar ante el grupo que él va a seguir o que cree él que lo va a seguir. Yo creo que los estadistas, los sociólogos, son las personas que están llamadas para ser los grandes líderes de un país. Sí, buen verbo, buen conocimiento de las cosas, buena orientación y un buen mensaje para que pueda realmente cumplir el objetivo del liderazgo que nosotros necesitamos precisamente ahorita en Venezuela porque estamos falta de líderes. Bien interesante el planteamiento que surge del contacto de calle. Tú ibas a agregar algo y Ángel también. Yo creo que... Y dejábamos pendiente que hablábamos del líder, pero solamente un líder, sobre él nos vamos a afincar o vamos a hablar de varios líderes y qué características deben tener. Evidentemente hay que desarrollar el liderazgo de todo el mundo. Todos tienen un liderazgo interno que tienen que desarrollar. Algunos serán para unas cosas, pero serán para otras, ¿no? Pero lo importante es tener una visión clara hacia dónde vamos. Yo sé que no estamos en ese liderazgo que puse antes. Es un liderazgo simplemente claro, pero no está todavía internalizado, no está consciente, como tú lo dices. Entonces, en la medida que nosotros podemos lograr transmitir que hay un norte y que la gente tiene brechas, porque si no acepto mis brechas, yo voy a estar repitiendo los conceptos toda mi vida como un robot. Cuando viviendo un líder de cambio. Un líder de cambio. Porque líderes de mantenimiento. Y nosotros tuvimos mucho tiempo en el país líderes que mantenían un determinado sistema. Y que estaban cerrados al cambio. Entonces el cambio explota, un cambio, porque no había líderes de cambio. Sin embargo, lo parado de Roberto, hay quienes dicen que, ok, Chávez, líder del cambio, pero hay otros que dicen, Chávez es el líder que detiene la explosión también, la explosión social en este caso. Puede ser, yo soy uno de los que pienso que a través de la agresividad del presidente, mucha gente hace catarsis. Entonces, esos liderados son víctimas o pueden ser supervivientes. Eso puede ser una teoría bastante revivida. Que a través de la agresión del presidente se esté manejando la catarsis de una gente que no ha logrado cómo explotar y cómo decir lo que realmente quiere decir. Porque además no tiene los medios para decirlo. Claro, claro. Y el vehículo que utiliza... La agresión del presidente es un medio para hacer catarsis, una palabra... Claro, pero pudiera ser peligroso también. Por supuesto. Entonces, ahí es donde tiene que haber un liderazgo, que un liderazgo, no un líder. Sí, un liderazgo. Todo un liderazgo, por ejemplo, donde está el liderazgo de la oposición venezolana. No, por lo pronto no se aprecia. Porque surgen los independientes que van a hablar con víctimas y las víctimas probablemente detestan al independiente y el independiente le tiene pavor a la víctima. O los que están agazapados, que tienen algún temor por el proceso mismo que se está viviendo actualmente. Y a la hora estarán pensando que... Un líder con miedo. Un líder con miedo no funciona. No llega. Sí, y ese es un punto importante. El liderazgo, tú tienes que trascender el miedo y no puedes depender de otro. Tú tienes que desarrollarte... Tú no puedes estar todo el tiempo repitiendo conceptos de otra persona. Tú tienes que desarrollar tu propia creatividad, como lo dicen ahí. A mí me impacta todo lo que escuché en los comentarios del pueblo soberano, porque está claro en lo que quiere. Y nosotros tenemos que de alguna manera enrutar a través de nuestro liderazgo interno y nuestro liderazgo poder propiciar que otros despierten. Porque no podemos estar todo el tiempo dormidos. Y en ese despertar es donde nosotros podemos renacer y crear de repente un nuevo liderazgo. Gerardo, perdón, yo quiero desentrampar, que creo que lo hicimos antes, el debate sobre el liderazgo. Uno ve las entrevistas de la gente en la calle y lo que tú decías, Carlos, se habla del líder necesario. Una persona que hay que buscar con lupa, quitarle la lupa a Chávez y andar por la calle. A ver si la conseguimos y aleluya, gloria a Dios, si la conseguimos. Hay que desentrampar eso. O sea, la idea es... Justamente el problema grave de Venezuela es que es un país sin instituciones. Muy personalista. Aquí hemos tenido Libertadora, el Centauro de los Llanos, el Benemérito, el Lúcio Americano. Bueno, en suma, al caudillo. Es lo que hemos tenido. Al caudillo. Entonces, mientras dependamos en ese hilo de alguien providencial, carismático, dotado de poderes sobrenaturales, del cual nos guindamos de la chiva, estamos perdidos. Porque hay un... y además no es nuevo. Hay un libro, se llama Democracia para los Privilegiados, de un autor norteamericano, Robert Hillman. Y él estuvo en Venezuela haciendo una investigación en el año 94, 95. Y él cuenta de manera anecdótica que él hizo una conferencia con gente de la élite en el Banco de Venezuela. Y un poco expuso eso, ¿no? Entonces dijo, hace falta liderar un proyecto para un poco revertir la tendencia a pensar en una sola persona. Y más en un liderazgo compartido. Y dice que la sorpresa paradójica es que se armó la discusión y la discusión se desvió hacia quién iba a ser la persona que iba a liderar el proyecto. Y bueno, volvimos otra vez la serpiente a morirse la cola, ¿no? Entonces, eso está como muy en los tuétanos de la cultura política de los nacionales. O sea, depender de alguien. Y lamentablemente, cuando tú comentabas lo de este proyecto pseudo-revolucionario que estamos viviendo ahorita, estamos dándole un refuerzo triste pero importante a eso. Esa tesis ceresoliana del líder masa sin pasar por go. O, por ejemplo, el odio... El odio pueblo ejército. Sí, hace poco se le dio una entrevista en el Nacional, una triste entrevista con un personaje que realmente es triste, diciendo que la sociedad civil es Chávez. Bueno, lo que queremos justamente es decir todo lo contrario. ¿Es un personaje que va a nombrar a un embajador? No, no, pues... Sí, además es embajador en una zona muy religiosa. Pero en todo caso, cuando la lucha debe ser todo lo contrario. La idea es, mira, vamos a alimentar, a reforzar el liderazgo colectivo. La sociedad civil, y por eso el debate de ahorita es un debate bien importante. La sociedad civil necesita hacer un contrabalance a este exceso de centralismo de liderazgo. Entonces, cuando tú vas a decir, no, no hace falta sociedad civil, pero la sociedad civil es este señor, lo que estás haciendo es llevando a extremos, nunca visto, esa dependencia mesiánica, caudillista, patrono clientelar, infantil, dependiente como una persona. Pero eso también puede ser el patrón de un alabardero, ¿no? No, no, sin duda alguna, por supuesto, ¿no? Mira, hay un tema ahí que es importante, que es, ¿qué es lo que queremos como país? Yo creo que, sin profundizar mucho más en esto, todos queremos vivir mejor. Y si todos queremos vivir mejor, ¿a dónde tenemos que ir a buscar modelos para vivir mejor? En los sitios donde suponemos que la gente vive mejor. Y vamos a suponer que el tema económico sea el que, de alguna u otra razón, de alguna manera, es la que hace la diferencia entre vivir mejor y no vivir mejor. Y cómo se entiende qué es vivir mejor. Porque si, por ejemplo, vamos a rescatar aquel viejo también concepto, como están de moda los viejos conceptos, del igualitarismo utópico, imagínate, y por ahí anda rondando. Ok, pero fíjate lo que sucede en los países donde la gente vive con mayor disfrute económico. Yo estoy hablando de Europa, estoy hablando de algunos países asiáticos, estoy hablando de Estados Unidos. Pero no menciona Estados Unidos, porque... Y hablando de bienestar económico. Sí, bienestar económico. El vivir mejor, la gente lo relaciona con eso, ojo. Estadísticamente hablando, nadie dice vivir mejor es estar de acuerdo a mis propios valores, defender mis valores que se han aceptado. Yo no he oído ese discurso en 21 años de encuesta. Ahí está bien, pero si vamos al hecho de que el bienestar económico, de una u otra manera, te da grado de libertad para tener una calidad de vida distinta, porque eso lo relacionamos así, y esta crisis es una crisis en la cual nosotros sentimos que hemos perdido la capacidad de hacer un poco lo que queremos. Entonces, si uno voltea la vista para los países donde esas situaciones se están dando, de bienestar económico, uno se da cuenta que no hay liderazgos que mantienen a la nación yendo de un lado para otro. Incluso en Estados Unidos el presidente no es un líder, digamos, más bien burocrático, como diría, pero no es el hombre carismático. El jefe de la oficina en ese momento. Así es. En Europa también. No tiene el nivel de víctimas que hay en esta sociedad. Entonces, eso para mí es traer, extrapolar. Yo quisiera una sociedad organizada. Yo quisiera que hubiera un grupo de líderes interdependientes, como el que describió, sería perfecto. Pero con nuestra realidad de evolución psicosocial, en donde creo que el proceso ahorita es importante porque destapó un proceso al cual nos estábamos negando continuamente, y el cual, por supuesto, va a tener un costo bien alto. Yo no creo que nada se pasa eximido, al menos que surja un superliderazgo con un superproyecto de país. Pero hablar de bienestar, hablar de bienestar económico, cuando la gente no es capaz de tener autonomía, capacidad para producir, es bien. Sí, perdón, perdón. Pero hay algo interesante. Lo que yo traté de decir, disculpa, porque hay una interpretación, quizás no me exprese adecuadamente, es que si nosotros tomamos el patrón de los grados de libertad en materia de calidad de vida, que están relacionados con un cierto nivel de vida, es decir, de bienestar económico, nosotros no podemos poner como patrón sociedades donde esas cosas no suceden, sino en las que suceden coincidencialmente en este momento. No hay ningún liderazgo carismático único, sino es que es una sociedad que se ha organizado y se autorregula. unas instituciones a otras, y eso de una u otra manera ha hecho que esa gente piense que mi nivel económico depende de mi esfuerzo económico, de mi esfuerzo en lo económico. Nosotros hemos, en Venezuela, no sé si ustedes recuerdan, pero nosotros hemos estado bajo la impronta de que el Estado lo resuelve todo. Nosotros somos el país socialista. No, yo creo que no ha cambiado. Más longevo que ha habido en todo esto. Porque nosotros tuvimos todo el Estado paternalista más exitoso que yo he conocido en el venezolano. Donde está la transformación psicológica de ese ser humano para que acepten las otras cosas. Sí, pero hay algo interesante que hay en el proceso. Proceso de cambio, pero no ha cambiado. Sí, psicológicamente no cambiamos. No, pero eso es el cambio de otro para atrás. Ese es el problema, ¿no? Pero tú oyes a la gente, por ejemplo, tú oyes lo que está diciendo. Si tú ves las palabras, mira, creatividad, honestidad, calidad. O sea, ellos están perfectamente claros en lo que se necesita como liderazgo. Que no lo pueden ejercer porque no lo han desarrollado, pero es la aspiración y la necesidad. Y yo creo que en el proceso, de alguna manera, no podemos estar permanentemente en un proceso de exceso de información que confunde a la gente. La gente tiene que ir con un proceso claro, directo, sencillo, y sobre todo es la cosa lo más sencilla posible. Si entramos en un proceso complejo, en donde la terminología a veces mucha gente no entiende. ¿Por qué el presidente que le llega rápidamente al pueblo? Porque utiliza un lenguaje que todo el mundo interpreta rápidamente. Porque a veces nos cuesta llegar a una persona porque las palabras que utilizamos son muy sofisticadas, la interpretación, la semántica cuesta mucho entender, y la gente se confunde. Cuando tú hablas un liderazgo claro, un liderazgo transparente, no es una utopía, sino es un proceso de desarrollo. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, hacer un cambio interno, comprometernos, no estar todo el tiempo viendo los toros de la barrera, y empezar a hacer un proceso de cambio de verdad. Por eso está pasando este proceso. Exactamente. La gente que debía actuar se quedó en la barrera. Eso es correcto. Claro, bueno, y a ver en qué desemboca. Pero vamos a una pausa, una nueva pausa, amigos. Y en muy pocos momentos de nuevo, pues, retomamos esta conversación. Todos ustedes hablábamos hace un momento de bienestar, por ejemplo, que lo mencionaba Gerardo. Ahora, ¿cómo pudiéramos nosotros ubicar a un líder que habla de bienestar, pero a la par dice, ser pobre es ser feliz? Bueno, el líder a que tú te refieres, yo pienso que una de sus características personales, y Roberto, alguna vez hemos conversado sobre eso, es esa mezcolanza ideológica que da para todo, que un poco trasluce, depende de la audiencia con la que me encuentro. Pero un poco retomando lo de Gerardo, el líder necesario es un concepto engañoso, porque el líder necesario supone la existencia de una masa homogénea que no existe, un poco lo que dice Roberto antes. Suponer que Venezuela es una... No existe coyunturalmente, ¿no? Sí, pero Venezuela es una, supongo que todos tienen la misma calidad de intereses, el mismo estilo de vida, las mismas metas, los mismos sueños, cosa que no existe. Solo en ese caso hipotético se justificaría un líder necesario, pero no es verdad. Aquí tenemos una masa completamente, y gracias a Dios es así, completamente heterogénea. Por eso pienso que el debate más importante, que se ha llevado en esta cosa rara llamada pseudo-revolución, que comenzó hace poquito, es el debate actual sobre la sociedad civil, ¿no? Si estamos hablando de que hace falta empezar a alimentar un liderazgo emergente, que es muy distinto a la búsqueda con lupa del líder, ese liderazgo vendrá de la sociedad civil. Llámese partido, llámese como sea. O sea, si tú haces, claro, inspirado por esta tesis, que yo llamaba la tesis esta del amigo argentino tuyo, Cerezole. Cerezole. Donde no hace falta instancias intermedias, sino yo y la masa de gente. Aparte de hablar de masa, es suponer, por supuesto, un rebaño, de un ganado de gente, ¿no? Si yo quiero justamente revertir ese proceso, lo tengo que hacer es organizando a ese rebaño, en grupos de interés más o menos particulares, que defiendan su posición y que tengan cierta voz. El intento ahora es, eso no existe. La sociedad civil no tiene razón de ser, como es que se come parrilla en la casona, pero no tiene razón de ser, se representa, como dijo este otro señor, se simboliza, se encarna en una sola persona. Bueno, eso es involucionar en términos culturales. No llamo yo a la colonia, vamos a la de la prehistoria. Entonces volvemos de verdad a la idea de que somos un rebaño de gente con alguien providencial que nos dice, agarra para allá, coge para allá y si no te fueteo. Pero yo quiero retomar ese planteamiento que te hacía hace un momento. O sea, lo paradójico de decir que quiero bienestar para ese colectivo y a la par yo le vendo a ese mismo colectivo la idea de que ser pobre es ser feliz. Eso es bienestar. Bienestar es una concepción, hay muchas concepciones de bienestar. Bienestar, por ejemplo, en nuestra tesis bienestar... Bueno, de repente la tesis que maneja un gobierno como el de Cuba, el pueblo vive con bienestar según ese criterio, es una interpretación... Bienestar no es igual que identidad. Bienestar podría ser la suma de seguridad afectiva. Claro. Tener una buena familia, por ejemplo. Seguridad social. No ser un excluido, pero tampoco ser un anónimo igualito que todo el mundo, que haya capacidad para liderazgo. Bienestar es tener acceso a la información para uno controlar la vida. Bienestar es la parte económica donde se produce para satisfacer las necesidades y tener una seguridad ante el futuro. Eso es bienestar. La otra cosa es identidad. Y no siempre la identidad te genera bienestar, ni el bienestar te va a generar identidad. Ahora, ¿cómo has activado...? Disculpa, tú subrayas un punto que me parece importante. El tema del liderazgo no es solamente de capacidades, sino de espacio para el ejercicio del liderazgo. Claro. Y una sociedad no puede generar líderes si está agotando los espacios donde el liderazgo se puede expresar. Si yo quiero ser líder en un ámbito determinado y tú me estigmatizas porque soy diferente a ti o porque pienso diferente a ti, entonces me estás quitando un espacio de liderazgo porque tú estás usurpando ese espacio de liderazgo. Y cuando tú tienes un gobierno fuerte que define cuáles son los espacios de liderazgo que quiere otorgar, estás licenciando, estás dando una licencia. Tú puedes liderar aquí bajo esas condiciones y con estos conceptos. Es como un McDonald's de la política. Pero perdón, Gerardo, hay una cosa importante, no hay oposición. Entonces, pero, un perdón, un segundo, porque creo que esto es bien importante. Va a ser disruptiva esa... Cuando las minorías, las minorías incluidas dentro del sistema, se sienten, como se siente gran parte de las clases más o menos pudientes intelectualmente, económicamente, se sienten minorías excluidas o unos perdedores. ¿Por qué las minorías incluidas no toman el papel que siempre han tenido? Es un papel de lucha, es un papel antagónico, es un papel de valentía en donde tienen que tener valores, porque nadie puede ser valiente si no tiene valores. Pero, ¿sabe una cosa? Yo creo que hay algo importante en lo que yo estoy percibiendo ahorita, ¿no? Y desde mi punto de vista, el liderazgo que ha existido se agotó porque a lo mejor el mensaje, a lo mejor las estrategias, a lo mejor los contenidos, ya no se adaptan a la realidad. Nosotros estamos en una época de incertidumbres, de cambios, de complejidad, de presiones, de niveles de estrés, en donde no podemos seguir con una regla vieja que está obsoleta. Cuando estas personas que participan vuelven con el mismo mensaje nuevamente, pues están excluidos hasta naturalmente, ¿no? Para que merezcan un nuevo liderazgo hay que tener un cambio. Y las personas que tenían un liderazgo tienen que cambiar como eran, no pueden ser iguales. Y ahí es hasta el punto. Cuando tú eres una persona que te aporta algo nuevo, y que la persona lo entiende y lo escucha, automáticamente dice, oye, aquí hay un camino, hay una norte, aquí hay una lucecita en el camino. Pero si nosotros vemos a veces en las discusiones, en los procesos, que sigue manteniéndose lo mismo, la misma defensa del proceso, entonces no va a haber cambio. Ahorita el liderazgo que se requiere de emergente, de cambio, un liderazgo integral, es cuando un individuo se transforma a sí mismo. Y si no entramos en ese proceso de transformación, no vamos a transformar a nadie. Tú no puedes predicar o no puedes dar lo que no tienes. Pero ver el solano que está haciendo este proceso, ¿por qué? Porque para mí hay una cantidad de personas que en los procesos que estoy viviendo de liderazgo están simplemente repitiendo conceptos y como la gente no escucha, pues tenemos un problema de escuchar, la gente no recibe la información sino da una respuesta defendiendo su punto de vista. No tenemos un problema de falta de apertura, de falta de conciencia en darnos cuenta de que lo que estamos viviendo estamos aquí porque ha existido todo un proceso histórico que no nos ha permitido evolucionar en un estado de conciencia. Pero este liderazgo político presente piensa que en verdad está realizando un proceso de transformación y de cambio. Es que es muy fácil decirlo, pero las acciones, o sea, yo puedo perfectamente decirte algo y yo puedo tener la cara de actuación como un actor que te convenzo de lo que te estoy diciendo. Yo tengo energía y te puedo comunicar algo. Pero si yo en el tiempo no demuestro a través de acciones, a través de conductas, a través de ejemplos, a través de cambios, a través de indicadores, pues yo no estoy logrando nada. O sea, no es un proceso de predicar, es un proceso de lograr. Ángel, tú ibas a... Yo creo que sí lo creen. Igual que Lucinchi cree que lo hizo bien también. Ah, bueno. Pero con creer no hacemos nada. Pero en todo caso, un poco lo que decía... Pero el presidente piensa que tiene el mejor gabinete del mundo, pues, y él lo ratifica. Sí, claro. Y Blanquibaña piensa que es honesta. O sea, el problema es... Lo que ellos piensan, además yo pienso que cada quien es libre de su ignorancia, ¿no? Ahora, yo sí creo que hay algunos factores de oposición del liderazgo emergente. El problema está un poco por lo que decías tú antes, ¿no? El espacio que tradicionalmente se utiliza para la lucha social está siendo como cambiado. Un ejemplo concreto. Es un liderazgo emergente, la red devedores de la Universidad Católica. Bien. Ellos asumen un papel de demandar al CNM y de darme los resultados. Esa es la vía legal, esa es la vía social lícita para reclamar un derecho. Lo que no esperaban era este cambio de baraja. Decime, no, tú no eres sociedad civil, tú no existes. ¿Por qué? No, porque tú eres de la Católica y la Católica es privada, recibe fondos a... Va el cura Jansen de Sinergia y dice, bueno, entonces me toca ya a mí, pues, mira, yo puedo hablar... No, tú tampoco, porque tú recibes plata de Bélgica. Entonces, lo que pasa es que el liderazgo emergente, lo que ha pasado en estos días, ¿no? Ha querido transitar los caminos regulares, sociales, para demandar derechos, y los encuentra trancados por alguien que dice, no, yo soy el que determino, o somos quienes determinamos, que es lo que puedes hacer, quién eres, a qué hora comes. ¿Qué es la sociedad civil? ¿Qué repuesta el rasgo positivo del venezolano? En los niveles de DED, que es la vida... Eso es lo que en poco lo que dice Roberto, yo sí pienso que existe un liderazgo emergente, el problema es que no hay que buscarlo, yo pienso que existe, el problema está qué caminos van a transitar, porque los caminos que se usaban antes, que están construidos... ¿El liderazgo tiene un proyecto de país? Yo creo que sí, quizás no de país global, pero sí de su... No es necesario. No es necesario para ejercer un liderazgo, no es necesario un proyecto de país. Es una visión sobre algo parcial, o inclusive puede ser la totalidad, pero no es necesario que sea... O sea, estamos hablando del líder que debe ser y el líder... Y no estamos hablando del líder que es. El líder que es es alguien que logra contacto con la gente, que incita a la acción, que entusiasma por hacer las cosas que ellos dicen que van a hacer y que genera una pasión por lograr eso que ellos quieren lograr. Eso es, pero eso es liderazgo, bueno, pero... Y hay duda, hay alguna duda que Chávez es un líder. Y tiene verrugas. Y la pregunta sería, ¿qué le falta al presidente Chávez para ser ideal? Para ti. Bueno, lo que tú definas... No, 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 lo que tú definas, o lo que define la sociedad. Para lo que define esta sociedad mayoritariamente, plebiscitaria, está en el lugar correcto, es el líder ideal, el líder ideal para todos aquellos que están reclamando, como tú dices, unos venganza, otros... El líder que impone la idea, otros... Así es. Entonces, pero fíjate lo siguiente, a mí lo que quiero decir en este momento es que cuando tú... El liderazgo es un acto natural del ser humano, a partir del momento en que se relaciona. El liderazgo es comunicacional, es comunicación pura, es contacto entre la gente, donde alguien es seducido por la idea de otro y entonces lo sigue. Y así, y no hay un líder, hay cientos de miles de líderes, espero yo, en este país. Tú lideras en tu universidad, él lidera en su empresa, el otro lidera en no sé dónde, o sea, hay espacios de liderazgo distinto, pero cuando tú tratas de normar cuáles son los espacios legales y los ilegales para operar, entonces te conviertes en aquel que quiere definir la legalidad como legitimidad. Y eso depende de si yo te autorgo a ti la legitimidad o no. Entonces, cuando tú le quitas los espacios al liderazgo para ejercerse, lo que sucede es que ese liderazgo pasa a la clandestinidad. Sí, bueno, porque cada líder tiene su legalidad o piensa que tiene su legalidad. Y con el tiempo, yo conspiraré en silencio contra tu versión del liderazgo y en algún momento, cuando estés débil, yo emergeré socialmente como un liderazgo alternativo. Ojo, aquí no hay ausencia de liderazgo, aquí hay una metamorfosis del liderazgo. O un liderazgo agachapado. Pero si no me das espacio para ejercer el liderazgo, yo tengo que pasar a la clandestinidad como líder. Me vuelvo a minoría excluida. Y eso existe. Ah, no, pero... Todos los días. Minoría excluida. Y hay desplazos de minoría excluida. Pero el resto está lo que tú decías, minoría incluida, ¿no? Aprovechar la... Sí, yo creo que hay algo importante en lo que tú dijiste, que es que el lograr que yo transmito una información, que el otro pueda crecer y evolucionar, no depende de lo que decía la interdependencia, ¿no? El que yo pueda lograr crear que todos desarrollemos un liderazgo interno y que algunos lo van a expresar externamente. Pero liderar también es saber elegir. Saber elegir la vocación cuando está un joven. Saber elegir la pareja para no equivocarse. Saber elegir los amigos. Es un proceso de elección. Es saber elegir. Un líder que quiere liderar su vida sabe elegir y tiene coraje para hacerlo. Bueno, vamos a la pausa y al retorno. Bien interesante toda la conversación de hoy. Y ya al retorno, entonces, amigos, pues, la síntesis de tiempo. ¿Qué es lo que yo debo hacer qué es lo que debo sentir? ¿Qué es lo que debo decir? Evidentemente, yo no estoy consciente de cuál es mi rol. No se necesita ser un hombre que exima una conducta apropiada, sino un lenguaje apropiado a eso. Nosotros vemos gente que tiene un modo de vida que no se compadece con lo que dicen y, sin embargo, son revolucionarios. Yo creo que ha pasado por varios. Comenzó siendo un líder de víctimas, un líder rebelde. Generalmente, ahora podría estar como un líder de supervivientes, entonces, un líder con otras características. Inclusive, puede ser un líder de victimarios y entonces lo podemos ver. Pero yo creo que lo importante es clarificar por qué sucede cada uno de estos tipos de liderazgo. Hemos perdido mucho tiempo estudiando los rasgos supuestamente inusuales del líder. O sea, buscando un líder que es líder porque es, en lo personal, atípico. Este es un tipo carismático que habla mejor que los demás, que tiene ciertas dotes o carismas un poco extraños que lo hace diferente al resto del grupo y el estudio del árbol nos ha impedido ver el bosque. Muy bien, amigos. Gracias por la sintonía. Gracias a nuestros invitados. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.